Regla número 9. Mantene tu marco. Siempre que estés en una relación con una mujer, siempre tenés que mantener tu marco. Nunca retrocedes y nunca te disculpas por quién sos. Si por ejemplo, hago un chiste que a una mujer le parece ofensivo, raramente me disculpo a menos que crea que dije algo estúpido. Es más, la mayoría de las veces, simplemente doblo la apuesta y amplifico la broma. No me gusta someterme al marco de una mujer, ni siquiera me gusta someterme al marco de un hombre. No me gusta cuando la gente me dice qué tengo que hacer. Yo como hombre estoy a cargo de mi propia vida. Ningún jefe, ninguna burocracia gubernamental y ningún otro ser humano puede darme órdenes sin mi permiso. Lo más importante en una relación es que mantengas tu marco. El marco se define simplemente como un conjunto subyacente de creencias. Es tu realidad subyacente. Déjame darte un ejemplo. Cuando salgo con un polvo normal amiga mía, ¿cuál crees que mi marco? Es realmente simple. Esta chica tiene suerte de estar conmigo. Podría estar construyendo mi imperio, relajándome o leyendo un libro sobre desarrollo personal, o pasando el rato con algún amigo mío. En cambio, elegí estar con ella. Quiero garcharla bien, divertirme, aumentar sus emociones y en última instancia hacerla sentir genial cuando esté conmigo. ¿Podés ver lo fuerte que es ese marco? Tomemos un momento para contrarrestarlo con un marco típico que la mayoría de los hombres tienen cuando van a una cita, o pasan el rato con una chica, con la esperanza de acostarse con ella. Esta chica es tan hermosa, ¿seré lo suficientemente bueno para ella? Eso espero. Ojalá que yo le guste. Si consigo un beso, voy a tener suerte. Ojalá piense que soy divertido y confiado como un macho alfa. ¿Viste lo débil que es ese marco? ¿Te imaginas cómo va a reaccionar una chica cuando un hombre muestra un marco como este? Nuevamente, ella comprará el marco de quien sea más fuerte. Si tenés el marco de, ¿soy lo suficientemente bueno para ella? Entonces, naturalmente, esperará que saltes a través de esos aros y te valides para ella. Ahora, si tenés el marco de, estoy dispuesto a esforzarme para acostarme con vos, pero primero, quiero asegurarme si vales la pena, y asegurarme de que tengamos química. Entonces, ella te respetará. Ahora, esta es la parte crítica de sostener tu marco. Al principio, las mujeres normalmente probarán tu marco para ver qué tan fuerte sos. Esto es lo que quiero decir con sostener el marco. Cuando una mujer te pone a prueba tu marco, quieres aferrarte a él. Ella puede decir algo, hacer algo o actuar de cierta manera, para ver con qué facilidad se puede sacudir tu marco. Por ejemplo, supongamos que estuviste actuando confiado y tranquilo con una chica durante el último mes. Le estás empezando a gustar mucho, está disfrutando del buen sexo y de las conversaciones profundas con vos. Entonces, de repente, ella te mete en el freezer. Ella deja de responder a tus mensajes y no podés ni por tu vida averiguar por qué. Ella comienza a darte un montón de señales contradictorias y te preguntas a vos mismo si todavía le gustas. ¿Qué es lo primero que podés hacer en esta situación? Bueno, primero tenés que entender que ella está poniendo a prueba tu marco, no conscientemente. Por supuesto, pero lo está probando de todos modos. Ella quiere ver realmente si sos el alfa confiado y distante que te estás presentando, por lo que te está lanzando una prueba para ver cómo respondés. Entonces, ¿cómo respondés? Bueno, primero déjame decirte cómo respondería la mayoría de los chicos. Se van a enojar, van a explotar su teléfono con un millón de llamadas y le van a enviar mensajes de texto como el siguiente. Hola, ¿por qué no me respondés las llamadas? Pensé que teníamos algo especial. ¿Qué carajos pasó? ¿Ya encontraste un chico nuevo? No te puedo creer. ¿Estás demasiado ocupada para mí ahora? ¿Qué estás pasando? Eso es la muerte, amigo mío, y va a destruir su atracción por vos. ¿Por qué? Porque en este ejemplo le mostraste tus verdaderos colores. En realidad, no sos el alfa seguro de sí mismo que ella pensaba que eras. Si realmente fueras un chico alfa y seguro, entenderías que las mujeres se toman su tiempo para enamorarse. También sabrías que a menudo te van a poner a prueba, y especialmente, nunca vas a perseguir a las mujeres. Entonces, cuando ella no te devuelve la llamada y te ignora, no te preocupas, solo vas a ir a la siguiente chica y le vas a dar algo de espacio. No te importa porque vivís en un mundo de abundancia. Curiosamente, esto realmente me sucedió a mí. Estuve saliendo y durmiendo con una hermosa bomba rubia, y de repente, me metió en el tríceps. Esto es lo que sucedió y cómo respondí. Conocí a esta chica hace unos 7 meses. Era una hermosa rubia con un cuerpo hermoso. Parecía que yo le gustaba mucho y dormimos juntos la primera noche. Durante las próximas semanas, nos enviamos mensajes de WhatsApp y dormimos juntos un par de veces más. Ella era muy cálida y receptiva, y me enviaba fotos atrevidas de sí misma. Ella me decía cosas como, Fer, no puedo esperar a verte de nuevo. Deberías venir a visitarme cuando regrese a la universidad y pasar la noche conmigo. Entonces, de repente, dejó de escribirme. Ni una sola palabra más. Sin embargo, nunca me enojé ni me sentí necesitado. A lo sumo, tal vez estaba un poco confundido. Pero eso fue todo. Entendí que estaba ocupada y que probablemente quería algo de espacio. Entonces le mandé uno o dos memes divertidos, que era algo que siempre hacíamos. Y después de no obtener respuesta, eso fue todo para mí. Supuse que ella respondería si quería. Así que decidí concentrarme en mi propia vida y manejar mis propios asuntos. Sin embargo, me di cuenta de que seguía viendo mis historias de Instagram, por lo que todavía tenía cierto interés en mí. De nuevo, sin embargo, nunca respondí. Después de un mes completo de silencio, me envió un mensaje de texto de la nada. ¿Esto se relaciona con vos? Ella me preguntó. Me había enviado un mensaje de texto con un enlace de un artículo sobre cómo se había pirateado un popular intercambio de criptomonedas. Sabía que intercambiaba criptomonedas, por lo que estaba claro que me lo envió específicamente. Le contesté. No, no guardo mi dinero en intercambios incompletos. Sin embargo, gracias por la información. Y eso fue todo. No traté de felicitarla con entusiasmo, ni perseguirla, ni preguntar si podía ir a visitarla. Ni nada. Luego, le puso el emoticón de risa al meme que le envié hace un mes, para demostrar que lo vio. Esa fue su forma de decir. Lamento no haber respondido tu mensaje antes, pero todavía estás en mi radar. Poco después, me envió otra foto cachonda de ella en lencería, y me preguntó si quería ir a visitarla por la noche. Le dije que me encantaría ir a visitarla en algún momento, pero que estaba ocupado. Una vez más, no entré directamente en su marco, porque como dije antes, estaba genuinamente concentrado en mi propia vida. Unas dos semanas después la llamé, organizamos un fin de semana para ir, fui, y cuando estuve ahí, me acosté con ella toda la noche. Ella estaba 100% interesada en mí, y todavía lo está hoy. Sé que probablemente fue un poco demasiado detallado para tu gusto, pero realmente examina cómo esta historia se relaciona con mantener tu marco cuando una mujer te pone a prueba. En ningún momento durante la interacción, la perseguí. Sí tomé la iniciativa para establecer una fecha y un horario para encontrarnos, pero eso no es lo mismo que perseguirla. Como hombre, tenés que tomar la iniciativa, pero nunca la persigas. Tomar la iniciativa significa establecer la fecha. Perseguir significa explotar continuamente su teléfono, llamarla y enviarle mensajes, incluso cuando no está dando ningún interés a cambio. Lo dejé claro. Quiero conocerte. Quiero ir a agarcharte. Quiero pasar el rato y pasar un buen rato con vos. Pero no soy el tipo de persona que te va a colmar relojios interminables y te va a prestar atención interminable cuando no devuelvas mis mensajes. Bueno, justamente este es un excelente ejemplo de una prueba de mierda a largo plazo. Este es un término que yo mismo acuñé, así que lo escuchaste acá primero, en el canal de Mr. Mysterios. Esto describe cómo las mujeres prueban tu marco durante periodos de tiempos más largos. Las mujeres siempre están probando para ver qué tan fuerte es tu marco y a menudo son las mujeres más atractivas las que lo hacen. Si hay incluso un 1% de vacilación en tu marco, perderán la atracción por vos. Permitime enumerar alguna forma en que las mujeres van a poner a prueba tu estructura, o sea, tu marco. Mientras escuchás esta lista, pregúntate cuántas mujeres te han hecho esto y cómo respondiste. Ignorarte, ser caliente y fría con vos, enojarse con vos, coquetear con otros chicos adelante tuyo, evitar que vayas al gimnasio, hacer rabietas y pucheros cuando no se salieron con la de ellas. Bueno, todas estas son versiones de una prueba de mierda y como una prueba de tu marco. Una vez más, no creas que las mujeres hacen estas cosas conscientemente, pensando que quieren poner a prueba tu estructura, porque no es así. Pero no obstante, lo hacen como una forma inconsciente de probar qué tan firme es tu determinación. Proba, por ejemplo, cuando una chica te ignora. La mejor manera de lidiar con esta prueba de tu marco es darle espacio y no perseguirla. ¿Qué pasa si una chica coquetea con otros chicos adelante tuyo? Ese es un poco más complicado. Por un lado, la no posesividad es una cualidad atractiva. Por otro lado, sin embargo, ser posesivo y protector después de un cierto periodo de tiempo puede excitar a las mujeres. Si no, fíjate en lo que provocó en las mujeres el sopapo de Will Smith a Chris Rock. Por ejemplo, hay momentos en los que me estoy garchando a una chica y le ordeno que me grite. Decime señor o maestro. Le hago decir que es mi potita o cosas por el estilo. Y yo le digo cosas como esta. Sos mía, soy tu dueño. Esa conchita es mía, tu cuerpo es mío. Sos mi esclava y vas a hacer lo que yo te diga. Sé que para alguno de ustedes puede sonar grosero, pero la mayoría de las mujeres con las que tengo relaciones lo disfrutan. Comienzan a acabar casi inmediatamente después de que le ordene decir estas cosas, porque la excita. Las mujeres aman ser objetivizadas y poseídas por un macho alfa, incluso si nunca lo admiten. Toda mujer tiene una muy antigua parte tribal de su cerebro, que quiere ser poseída por un fuerte macho alfa. Esta es una de las grandes paradojas de la seducción. Por un lado, no querés volverte demasiado posesivo, demasiado rápido. Pero después de cierto punto, un cierto nivel de posesividad es normal y ella realmente lo disfrutará. ¿Por qué es esto? Una vez más, pensá en un papá que establece límites para su niña. Él no va a dejar que ella coma comida chatarra y que se divierta toda la noche si es un buen padre. ¿No es cierto? Por supuesto que no. Del mismo modo, cuando comenzás a establecer límites para una mujer, instintivamente te reconocerá como su papá. Una vez más, déjame darte otro ejemplo. Hace unos años, estaba saliendo con una hermosa chica rubia que era justo de mi tipo. Era absolutamente deslumbrante y tenía un cuerpazo bárbaro. Sabía cómo usar su energía femenina para conseguir lo que quería y la mayoría de los chicos se inclinaban ante ella. Pero yo no lo hice. Una noche, después de haber estado saliendo por un tiempo, ella decidió hacerme una prueba de mierda nuclear. Habíamos hecho planes para juntarnos, lo que generalmente implicaba tener sexo y hacer algo divertido después. Ver una película, salir o lo que sea. Tené en cuenta que yo había estado saliendo con ella durante un tiempo. En este punto, habían sido alrededor de tres meses. La había tratado muy bien, como siempre trato bien a todas las mujeres en mi vida. La pasé a buscar por su casa, para venir a mi casa. Una vez más, tené en cuenta que su casa estaba a 25 minutos de la mía. Por lo que fue un compromiso de tiempo considerable para mí. Cuando llegamos a mi casa, parecía muy fría y poco receptiva sexualmente. No estoy de humor, dijo. Si bien esto está bien, y obviamente una mujer tiene derecho a rechazar los avances de un hombre. No me gustó cómo estaba actuando de esa manera cuando claramente habíamos fijado esta cita. Unos 30 minutos después, me dijo que otro tipo la iba a ir a buscar y que se iba en una fiesta. Eso realmente me enfureció, porque había pasado una hora manejando de un lado a otro para recogerla, y esperaba pasar una buena noche con ella. ¿Me estás tomando el pelo? Manejé una hora para recogerte y ni siquiera querés garchar. ¿Y ahora te vas con otro tipo? La miré a los ojos y me di cuenta de que me estaba probando. Sí, me dijo, mientras se hacía a un lado el pelo con esas confianzas que siempre tenía. Eso sí que es una falta de respeto, le dije. Una vez más, la miré fijamente, esperando que respondiera. Ella no dijo nada. Ella miró hacia otro lado como si ni siquiera le importara. ¿Sabés qué? Chao. Andate con ese otro tipo. Ni siquiera me importa. Anda, está todo bien. Yo me voy a garchar una chica esta noche. Él es solo un amigo, me dijo. Sí, está bien, es tu amigo. Entonces anda a pasar el rato con tu amigo. A mí no me importa. Para resumir, ella quería meterme en la discusión. Ella me dijo todas las líneas típicas sin sentido como Dejá de ser tan posesivo. ¿Y por qué te importa tanto? Le dije que me importa mucho porque es una falta de respeto. ¿Y por qué te importa, me dijo, si podés ir a coger con otra chica? Ya sé que puedo ir a coger a cualquier otra chica, pero te quiero coger a vos. Pero si vas a tratarme como un pelotudo, entonces no quiero garchar más. Podés irte. Ella me miró fijamente a los ojos y me dijo, quiero que me cojas. Lo que después pasó fue uno de los mejores sexos de reconciliación enojados que había Tenido en toda mi vida. Laté, le di unos chirlos y le di con todas mis fuerzas. A ella le encantó. Estaba llena de más pasión y furia de la que jamás había visto en una mujer antes. Y una cosa estaba clara. Yo era un hombre al que no podía mandar ni manipular. El hombre promedio no entenderá un intercambio como este, porque el hombre promedio no entiende en cómo piensan las mujeres. El tipo promedio verá una historia como esta y pensará que es una mentira total. O entrará en modo completo de caballero blanco y me llamaré idiota por haberme enojado con ella. Sin embargo, el hecho de establecer un límite la excitó. Ser capaz de alejarme de ella la excitó. No aguantar sus pelotudeces la excitó. Este es el tipo de chica que es increíblemente hermosa. No es joda. Llama la atención dondequiera que íbamos. Ella sabía el poder que tenía sobre los hombres. Las mujeres hermosas entienden el poder que tienen. También, créeme, no son estúpidas. Saben que la mayoría de los hombres literalmente harán lo imposible y se deshonrarán a sí mismos si creen que le va a dar una oportunidad de recibir incluso un poco de atención sexual de ella. Por supuesto, como estoy seguro de que ya podés ver, esto siempre sale mal. Si le hubiera dicho, ah, viene un amigo, está bien amor, anda tranquila, te amo, ella habría perdido el 100% de su atracción por mí, porque esto señala que estoy de acuerdo con que me pisotee. Sin embargo, cuando le mostré que no estaba dispuesto a ser tratado como un pelotudo, se sintió más atraída por mí que antes en su vida. Ahora, quiero aclarar algo. No digo que argumentos como este sean necesariamente buenos, porque no lo son. Pero son una parte necesaria de cada relación. Cuando una mujer te falta respeto, dejas muy en claro que no estás de acuerdo con eso. Si bien a veces es tentador simplemente estar de acuerdo en llevarse bien con ella, es fundamental que te defiendas y establecas límites estrictos. Algunas chicas me han amenazado con acusarme falsamente. No es joda, aún así, no retrocedo. No me van a sobernar, chantajear o extorsionar. No soy un cobarde y nunca lo seré. Este es solo uno de los muchos ejemplos que puedo darles para mostrar cómo las mujeres responden a los hombres que tienen un fuerte sentido de autoestima y que tienen un marco muy fuerte. A lo largo de toda la interacción con esta chica, sostuve mi marco. Cuando la vi por primera vez, sostuve mi marco. Cuando comencé a salir con ella, sostuve mi marco. Cuando ella me tiró esa prueba de mierda nuclear, todavía aguanté mi marco. Por supuesto, está bien disculparse con una mujer si realmente sentís que hiciste algo estúpido o incorrecto. Pero por lo general, nunca tenés que disculparte por ser un hombre en tu propósito o ser un hombre con límites fuertes. Permitime darte este último ejemplo para que realmente se asiente este concepto de sostener el marco. Hace un tiempo, conocí a esta chica sexy a través de mi círculo social. Vamos a llamarla Juana. Mi seducción estaba tan afilada que ella me pidió mi número. Me envió un mensaje de texto un par de días después, concerté una cita esa noche y me acosté con ella. La pasamos muy bien y ella parecía estar interesada en mí. Empezamos a hablar de mi canal y como muchas mujeres, al principio se enojó. En lugar de verme como un maestro de hombres, pensó que yo estaba ayudando a todos los hombres a manipular. Así que jugó la carta de ofendida y se fue. Aproximadamente una semana después, fui a una fiesta de cumpleaños y me encontré con Juana. No hace falta decir que estaba bastante enojada conmigo. Ahí viene el mujeriego, gritó ella. Sos un sexista y no puedo creer que me gustaras. Estaba claro que esperaba que comenzara a disculparme profundamente y que me arrodillara y le rogara que me perdonara. Sí, como si fuera a ser eso. No soy sexista, traté de decirle. Pero antes que pudiera terminar mi oración, ella me tiró su gancia en la cara. Me alejé de ella porque eso no estaba bien. Cada vez que una mujer te ataca físicamente, es hora de retirarte y alejarte. Aunque disculparme probablemente habría sofocado su ira en ese momento, nunca me voy a disculpar por mis enseñanzas. Nunca me voy a disculpar por ayudar a otros hombres a descubrir su masculinidad y a convertirse en las mejores versiones de sí mismos. Creo firmemente que lo que estoy haciendo es extremadamente importante y está haciendo del mundo un lugar mejor. ¿Digo estupideces a veces? Por supuesto. Obviamente. ¿Quién no? Pero no voy a actuar como un chico que lo han retado. No voy a escupir en mi dignidad ni me voy a disculpar por el mensaje que ha ayudado literalmente a decenas de miles de hombres en todo el mundo. Ese era mi marco y me aferré a él. A lo largo de la noche, ella siguió poniéndome a prueba. Hablaba con otros chicos y ella venía a hablar con nosotros y coqueteaba con los chicos para ver si me molestaba. ¿Dani, estás yendo al gimnasio? ¿Qué brazos grandes que tenés? Fernando, Dani tiene los brazos mucho más grandes que vos. Estaba completamente fuera de sí y simplemente le dije, sí, probablemente tengas razón. Y seguía hablando de cualquier otra cosa de la que estaba hablando antes. Después de unos 30 minutos de esto, se cansó. A pesar de tirarme el trago en la cara, discutir conmigo, tener una revieta, coquetear con los otros chicos y ponerme a prueba. Ella no pudo romper mi marco. Lo que hizo después, nunca me lo voy a olvidar. Salí del baño y ella me estaba esperando. Agarró mi paquete a través de mis pantalones. En ese momento me dijo, si sos tan macho, ¿por qué no me llevas a tu casa? Por supuesto que no lo hice. En cambio, terminé llevándome a una conocida de ella. Esta chica fue mucho más amable conmigo y, por supuesto, Juana se enfureció. Pero, ¿sabes qué? Ella se sentía mucho más atraída por mí. Continuó enviándome mensajes y pidiéndonos juntarnos durante las próximas semanas. Me mandaba fotos que se compró unas esposas y algunos juguetitos rogándome que fuera a su casa. Este fue el efecto que tuvo con ella sujetar mi marco. Aumentó 10 veces su atracción hacia mí. Cuando mantenés tu marco, las mujeres se sentirán mucho más atraídas por vos. Y para ser justos, algunas simplemente se irán de tu vida si no están dispuestas a someterse. Esto está bien y deberías dejar que lo hagan. Si una mujer no se puede someter a vos, es una mala noticia y solo causará problemas. Sin embargo, en general, las mujeres normales y emocionalmente sanas se sienten atraídas por hombres fuertes y dominantes. Hombres que tienen un marco sólido como una roca, que no se puede romper. Ten en cuenta que me he disculpado muchas veces con las chicas. Tuve momentos en los que dije algo y luego lo pensé un día después y me di cuenta de lo necesariamente malo que fue para ella. En situaciones como esta, obviamente voy a pedir disculpas. No hay nada malo en disculparse si realmente lo decís en serio. Pero nunca comprometa a quien sos por una mujer ni por nadie en la vida. Eso fue todo amigos, muchas gracias por ver el video y será hasta la próxima.